WOOOOOO ¡Adiós, GG! ¡WOOOOOO! ¡Muy bueno, eh, el shift! Tranqui, tranqui Oye, mira, tengo un presentimiento de que me va a tocar monstruo Si me toca monstruo, no sé si colocarme a Voxy con la skin de oro o a Huggy que no lo he probado Nada, me va a tocar a mí No, me va a tocar a mí, bp ¡Que de suerte! Ha usado hacks Ha usado hacks para que le toque Es verdad Vamos Venga, voy a probar Huggy que nunca lo he probado en mi vida Eh, me ha preguntado si quiero ser monstruo Dale, dale, dale No, que broma Vale Ojalá Oh my god, let's go Da igual, pero sería chulo Ah, sí, cuando hay dos monstruos, tío, no sé, yo creo que es un bug, pero puede que sea un hack también, eh, a veces Vale, Huggy Yo no sé qué poner en el título ¿Cómo se juega con Huggy? Nunca he jugado con Huggy Pues nada, eh, tiene el sprint, eh, bugueado así que no puedes matar ¿Pero estás seguro de que está bugueado todavía? Ah, sí, porque hoy he jugado y no me ha dado Ah, vale ¿En serio? Estoy fallando todo Estoy fallando todo Estoy fallando todo No cachis Venga, down, concentra Como el dashes con el... ¡Hola, Gigi! ¡Ah! ¿Eso eres tú, Pepe? Sí ¡Pepe! ¡Oh! Tío, o sea, eh, vale, o sea, monstruo no contra una panda de tryhards Me parece muy bonito, tío ¿Qué tryhards? Que solo te cerra una puerta Qué feo Y tú me has venido con el sprint Yo no sabía ni correr ¿Cómo que no? Pues ha venido corriendo, eh Porque no funciona el dash No hace... No mata, ¿no? No mata ni tocando O sea, ni estando cerca matas Guau, qué feo, ¿no? Sí Y no lo han arregado en varios días Bueno, chicos, estreno épico de Huggy-Huggy ¡Ah! Huggy-Buggy Oye, de Huggy... ¿Huggy? Oye, no me va el shift Lo tenía... No me deja clicarlo ¡Andaaa! ¡Andaaa! No, 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 no va Tú tienes que me acerque Tú tienes que me acerque Se me ha gastado y ni le he usado Eh, Gigi, ¿qué quieres? Que vayamos contigo Eso, Gigi Claro, me acompañáis Me busquéis a la gente Ven al Pepe Somos equipo No, tranquilo, Pepe Si tampoco me va el shift Somos pocos players, ¿eh? Oye, ¿corréis? ¿Corréis por defecto más que yo? En plan... ¿Corriendo? No, es que Huggy no corre mucho, ¿eh? ¿Corréis más que yo? No, todos corren un poco más que los supervivientes, pero... Depende Me está siguiendo un poco más ¿Qué crees? Huggy también Me está siguiendo Gigi Hola, Gigi ¿Dónde estás? Mídalo Es una sala secreta Ah, what? ¿Y esta sala? Eh, pues mira Cuando hice el vídeo de los... Eh... De todos los puzzles Ese no lo había visto Tuve que repetirlo Ay, ¿qué tanto estoy? No sabía que existía esta sala Tuve que repetirlo Ah, como que aquí estaba uno de los generadores ¡Hala, chaval! Lo veremos todo cuando veamos lo de... El mapa Los mapas Un vídeo... Un vídeo mirando los mapas Pues mira, aquí te podrá dar Tío, tío, aquí no hay nadie en esta partida, tío ¿Y la gente? Solo había Pepe ¿Está aún aquí te podrá dar? Aquí Uy, 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 no sé No, Huggy no Huggy no Huggy no Ahí no puede Huggy, eh ¡Ah! ¿Puedes Huggy? ¡Oh, oh, oh! A ver, Gigi, ¿me puedes dar? Gigi ¿Dónde? Aquí, sube, sube ¿Qué haces pagando? ¿Has visto a Pepe? ¡Ja, ja, ja! ¡Has visto a Pepe! Aquí, eh, aquí, eh No, espérate ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace Pepe? ¿Qué hace Pepe? ¿Qué hace Pepe? ¿Pero el juego ha llegado? No sé, por aquí Por la barandilla ¡Ja, ja, ja! No, no te puede dar, ¿no? No Eh, pues desde aquí puedo hacer el piano Espera, espera, Pepe Quédate quieto, quédate quieto ¿Te encuentra el mistery Huggy este? A ver, Huggy, mírame ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Si puede darme! ¡Ah! ¡Túdenle el pie, Pepe! ¡Me ha dado un sound! ¡Venga, Pepe! ¡Me estaba cortando las uñas! ¡Las uñas, Pepe! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo mientras jugáis voy a estar haciendo pulgas Eso, eso, tú ganas la partida, Taun Mientras se distrae Mmm Mmm Ni no ni no ni ni Oye, tío, eh, esta partida A ver, la primera partida como monstruo A estas alturas siempre va a ser failure A ver, la primera partida como monstruo Cuando allí se le olvida una cosa Es súper interesante Esta cosa, Pepe ¡Ah! Estaba ahorrando Estaba... Estaba ratoneando Como les cuento a nadie tampoco Estaba ratoneando con su sabotaje ¡Ja, ja, ja! Pero eso pasa el primer día Que hay... Oye, eh... Bueno, la Taun ¡No! Has tenido la suerte de... De una... De un cangrejo, tío Oye, que solo queda una pieza Has tenido la suerte de un chepatero Sí, he pillado dos... Dos piezas Sabes que no nos van a salvar, ¿no? Me imagino que el Ikea y Eric Ángel no nos salvan Hombre, el Ikea Hombre, eh... El Ikea Igual sí, ¿no? Eh... Si... Un poquito de suerte ¿Has hecho tú unas cuatro o cinco piezas del puzzle? Yo he hecho varias, he hecho dos, así Ah, entonces ellos están jugando ¡Ah! Ah, he visto un truco que me han hecho Pepe, salvame Eh... Si... ¡Adiós, Gigi! Si... Eh... Si se meten por... Por un conducto Va lentísimo Claro Mira, yo siempre sigo Que Pepe ya le he perdido Claro, Gigi, si no lo sabíamos Yo no... Yo no sabía eso Pero Gigi, por dios Que el juego sabe... Sí, se ve que en los sitios así agachadito y tal El monstruo pierde velocidad Pero un montón, eh Sí, claro Así es para escapar Por eso te digo que... Que no es fácil ganar de monstruos Yo eso no lo sabía Mira, eh... Nada, esta partida es como... Imposil... Es como... Imposil de ganar, o sea... Imposil de ganar, ¿no? No es fácil ganar de monstruos O sea... Al principio no es fácil A ver, a ver... Porque no sabíamos Eh... Un monstruo contra 6 Y sabes por qué El monstruo yo creo que lo veo Muy equilibrado, eh No Pero 7 contra un monstruo Que no ha podido tu vida 6, 6, son 6, son 6 Ese es el máximo Ah, lo han cambiado por 5 No, era 6 Lo quieren bajar a 5 6 contra 1 Lo quieren bajar a 5 Lo quieren bajar a 5 Lo quieren bajar a 5, claro No, pensaba que eran... Ah, vale, vale Sí, me he perdido Sí, sí, eso Lo quieren bajar a 5 Lo quieren bajar a 5 Sí, que me he liado, me he liado Eh... 5 contra 1 será bien, ¿no? Para gente que sabe jugar Lo veo muy fácil para sus perivientes Pero claro, es que sepan jugar Si tengo gente que sabe Pero claro, es que sepan jugar Si tengo gente que sabe Eh... Tú me has perdido que una berenjena En un campo de lechugas Un espárrago Sí Pues toma Vamos, Pepe No, no, esto es un... Es pillado, es pillado Esto es una mofa en mi cara, literalmente No, hombre, si me has pillado Es como... Escojo a Huggy para probarlo Pero... No creo que vuelva a jugar como Huggy yo Mi main es más... Escojo a Huggy para probarlo Y pasa esto ¡Ah! Adiós, GG ¡Uh! ¡Oh! ¡Muy bueno, eh! ¡Shift! ¡Pero tío! ¡MapGames! ¡Arregla el correr! ¡Qué asco! Eh, pues me hubieras pillado Es que es lo mejor Hombre, que si te hubieras pillado Y a 4 jugadores más que le he hecho el shift ¡MapGames! ¡Qué asco! Arregla de ese bug Mira, por aquí, por aquí Sí, Pepe Tío, es que qué asco, macho Que se está riendo en mi cara Si un monstruo está roto La verdad es que no mola Es verdad No me puedo pillar si hago esto No, 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 no puedo ¡Pepe! ¿Haces qué? ¡Qué asco! Estoy debajo de una esta Qué asco me da Pepe ahora mismo Tío, qué asco me da Pepe No cabe, no No cabe No, no No, tío No le puedo dar nunca Pero... ¡MapGames! ¡Arregla tu juego! ¡Hijo mío! ¡Que no va! ¿Y qué haces aquí? Mira, se están riendo de mí, tío Un jugador ahí a lo lejos Ven aquí Está frío Que no le mato con el dash, tío Ven, tío, ven Ven aquí ¿Me lo puedes pegar más rápido? ¡Ven, dale! ¡Dale! Se está riendo en mi cara, tío Venga Va a tu casa Pepe, deja de matarte Por cortesía ya, tío Me voy al tren ¿Pero no se llamar el tren para el otro lado o vienes para este? Pues no sé, porque me está aquí y que no puedo salir Pepe Uy, ¿ha pillado a uno? Sí, está aquí conmigo ¡Ah, me ha dado! ¡Oh, oh! ¡Me voy! ¡Oh, oh, oh! ¿Ah, te has ido? Sí ¿Por dónde? Soy un cobarde No, no me ha visto irme No, no me ha visto irme ¡Dialikea! ¡Dialikea! ¿Dialikea? 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 ¿Pero por qué está tan arriba? ¿Dialikea? ¿Dónde está? ¡Ah, ya sé dónde está! Cuando arreglen el bug de... 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 Hugi lo volveremos a probar Que con el shift será mucho más justo Porque... Ahora Hugi está roto Ahora... Claro, es que para empezar está roto Es que no lo puedes disfrutar Porque no lo puedes matar con el sprint Literalmente Bueno, cuando arreglen lo volveremos a probar A ver si tiene más sentido Hugi mola mucho cuando funciona bien, desde luego Entonces allí... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo no funciona Hugi, tío? ¿Te está siguiendo? Sí, bueno, estoy... Mira, estoy más quieto aquí que un... 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 Tío, hay mucha luz, hay mucha sombra Me estoy como nervioso Nah, horrible Voy a ganar medio ticket, macho Medio ticket Nah, a ver... Sí, Hugi está en el mismo un poco... Un poco... Un poco... Chicos, lo había probado Hugi, quería probarlo Pero... Sí, es absurdo Sí, en la habilidad de shift Mira, cuando le di a shift Hubiera matado a cuatro que le he hecho el shift, tío Bueno, treinta tickets, ni tan mal Bueno, Pepe, a ver, tú Pues tampoco tanto Me ha acercionado un poco, Pepe Lo importante... Lo importante era la experiencia A mí ya lo importante era la experiencia Para subir en la película La experiencia de la vida Mira, está... Está tan bogeado Que... Aquí en el scoreboard No sale el icono del perk que tenemos No Sale el mismo perk que este del... Bueno, dale a like y suscríbete Y venga, hasta la próxima Chao, 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 chao